El Milan sube su oferta por Morata, 75 millones de euros más 10 en variables, en total 85 millones de euros. Analizamos la última hora del caso Morata porque en Italia insiste en que el Milan va a hacer un gran esfuerzo, una locura, para fichar al delantero español. Un Morata que se quedó compuesto y sin novio después de su fichaje frustrado por el Manchester United. Lo analizamos ya con Miguel Navarro y con Carlos Garagioa. Álvaro Morata al Milan. Parece que se ha calentado el asunto, Carlos. Se ha calentado el asunto. La verdad es que Morata está deseando salir del Real Madrid. Se le ve muy serio en estos días de preparación en la pretemporada blanca. Y yo creo que la oferta del Milan es bastante suculenta como para que el Madrid abra la puerta a Álvaro Morata. Miguel, pide el Real Madrid 90 millones de euros. ¿Podría convencerle esta nueva oferta del equipo italiano, 75 más 10? Yo creo que al final el Milan incluso ha llegado a hablar o el entorno un poco de la institución en que el fichaje está muy caliente, el fichaje está muy cercano y que la situación podría precipitarse en los próximos días o incluso como muy tarde semanas. Yo creo que la oferta es imposible de mejorar. 75 millones más 10 en variables son 85 millones por Álvaro Morata. Imagino que al final los variables serán prácticamente casi todos cumplibles y al final estamos hablando de 85 millones por un delantero suplente en el Real Madrid. Yo creo que debe aceptar. ¿Qué está pasando en el Milan, Miguel? Que llevan gastados el nuevo grupo inversor chino más de 200 millones de euros y que se han fijado en un jugador del Real Madrid. Sí, la realidad es que el Milan está muy lejos de lo que dicta su historia. Es un equipo que lleva ganadas siete Copas de Europa y que últimamente no pasa ni de la fase de grupo. Yo creo que la inversión es necesaria. Creo que en Italia, ya no solamente el Milan, sino también el Inter y otros equipos han estado muy lejos del nivel de la Juve y que necesitan volver a revitalizar y volver a levantar ese fútbol italiano que tanto nos ha gustado en la década de los 90 y que últimamente no hay quien lo vea. Carlos, ¿sería una baja sensible? ¿Debilitaría al equipo madridista la posible venta de Morata? Yo creo que futbolísticamente, obviamente, debilita al Real Madrid. Morata es un jugador muy importante para la plantilla. El rol que ha cumplido yo creo que es fundamental para Zinedine Zidane. Es un jugador que tiene mucho gol. Recordemos que ha sido el segundo máximo goleador del Real Madrid, con muchísimo menos minutos que otros jugadores. Pero en cuanto al buen ambiente en el vestuario, en cuanto a que estén todos a una, creo que podría ser un error que Álvaro Morata se quedara en el equipo en contra de su voluntad. Podría crear algún tipo de mal rollo en el vestuario, podría romper un poco esa armonía que ha llevado al éxito al Real Madrid. Así que yo creo que lo mejor, tanto para el jugador como para el club, es que Morata salga y que busque minutos fuera. ¿Qué opinas, Miguel? Morata se quiere ir, Zidane no le quiere vender. ¿Habría que quedarse con un jugador a disgusto? No, yo creo que el Real Madrid debería vender a Álvaro Morata. Yo creo que al final es la decisión del jugador. Sí se dice mucho esto de que los jugadores juegan donde quieren, pero yo creo que al final Morata debe afrontar una salida. Él ya tiene la decisión tomada y yo creo que el Real Madrid, con esta oferta, entiendo que haya ofertas de 50 o 60 millones que se desestimen. Porque entre otras cosas, el Madrid cuando va a preguntar por cualquier jugador, directamente le ponen 80, 90, 100 millones de euros. Entiendo que el Madrid también resista a ese tipo de jugadores, pero yo creo que ya la oferta es bastante buena, bastante suculenta y debería ir pensando en una salida y también en un jugador que vaya a llegar. Porque claro, el hueco de Morata también hay que cubrirlo. Ese es el problema. ¿90 millones de euros es una exageración lo que pide el Real Madrid, Carlos? Es una exageración desde mi punto de vista, sí, pero viendo cómo está el mercado y viendo lo que se han pagado por otros jugadores, yo creo que está en disposición de pedirlos porque Morata es un jugador con muchísimo cartel a nivel europeo, a pesar de esa suplencia en el Real Madrid. Es un jugador muy deseado, se ha visto por muchos equipos de los más punteros de Europa y creo que el Madrid está en disposición de hacerlo y de hecho creo que van a poder sacar ese precio, un precio muy cercano por Álvaro Morata. Miguel, ¿debería entender los aficionados que la principal razón de Álvaro Morata para quererse ir del Real Madrid es que necesita jugar con regularidad, sentirse titular y todavía ponérselo más difícil a Lopetegui para ser el delantero de la selección española? Yo creo que ahí está la clave. Al final Morata lo tiene muy sencillo para convencer a cualquier persona que vea el fútbol, con ponerle Mundial Rusia 2018 yo creo que ya todos los aficionados entienden que si no juega y si no es titular en un equipo lo tiene muy difícil. Ni hablar incluso si ya digo Costa ficha por el Atlético de Madrid. Ya en ese caso lo tendría en chino. Así es. Bueno, pues esto es la situación, la última hora del caso Álvaro Morata porque el Milán ha subido su oferta y se va acercando a esos 90 millones de euros que pide el Real Madrid. Morata podría tener su próximo destino en el Milan. No nos olvidemos del Chelsea que también Antonio Conte se ha fijado en él. Álvaro Morata se quiere ir del Real Madrid. Zinedine Zidane no lo quiere vender. Y como hemos dicho tiene una charla pendiente el jugador con el presidente, con Florentino Pérez. Hemos analizado la última hora, esa oferta del Milan por Álvaro Morata con Carlos Garayoa y Miguel Navarro. Ahora, como siempre, nos gustaría que ustedes nos dijeran qué piensan, qué participen, qué opinen sobre uno de los culebrones del verano, sobre Álvaro Morata. Díganos todo lo que opinan en nuestro canal de YouTube en Punto Plotatub. Suscríbanse y si les ha gustado nuestra tertulia y nuestra información y la opinión, nos dan un like.